Hola, soy Lorenzo de Atarea.es y en este nuevo vídeo del tutorial sobre el terminal te quiero hablar, igual que te hablé en el capítulo anterior, pero esta vez de cuatro herramientas distintas cuatro herramientas que van a ser fundamentales, sobre todo para el tratamiento de logs pero si no trabajas con logs, que solamente trabajas con archivo, igualmente te van a ser de muchísima utilidad son cuatro herramientas súper conocidas como son Head, Tel, Cut y Split bueno, esto a lo mejor lo has visto en algún vídeo o en alguna imagen, que sale una imagen de un gato y se pone Head la parte de la cabeza del gato, el Tail que es la cola y Cut es el gato en sí bueno, pues en particular te voy a hablar de estas cuatro herramientas, son cuatro herramientas fundamentales y para esto me voy al terminal, que ya lo tengo aquí preparadito y además con una letrita bien grande para que no te pierdas, bueno, y para que yo no tenga que utilizar gafas, que eso es fundamental y en este vídeo me voy a basar en, a ver si lo consigo traer curl quijote, a ver si me acuerdo, es que no me voy a acordar control R, quijote, vamos a, aquí está control R, control E y me lo voy a guardar en un archivo que se llame elquijote .txt vale, ya tengo aquí el quijote, todo el quijote de golpetazo, vale la primera de las herramientas de las cuales te quiero hablar es Head, esta, Head ¿qué es lo que hace Head? Head lo que hace, como su propio nombre indica, es sacarte la cabecera de un archivo en concreto así que, eh, utilizando como de costumbre Pipe, eh, lo que voy a hacer es sacarte, eh, CAD elquijote lo voy a encadenar con Head ¿y qué es lo que hace Head? Pues básicamente lo que hace es sacarme las primeras líneas del texto claro, aquí como las primeras líneas son muy largas, pues, básicamente pero bueno, Head tiene una ventaja fundamental, que le puedes decir que te saque solamente una línea o que te saque dos líneas, o que te saque tres líneas, o que te saque cuatro líneas, o que te saque cinco líneas así podría estar varios días, no se trata de eso pero bueno, que es una función fundamental para sacarte lo que tú quieras lo que tú consideres que necesitas de un determinado archivo esta es la primera, bueno, igual que te digo esto, también puedes decir que te muestre, pues, los primeros caracteres, en vez de las primeras líneas le dices, mira, pues quiero que en vez de eso me muestres los primeros cien caracteres pues ahí tienes, los primeros mil caracteres pues ahí tienes los primeros mil caracteres en vez de utilizar la opción menos N utilizas la opción menos C esta es una de las opciones una de las herramientas la siguiente de las herramientas que te quería hablar es sobre Tail Tail es otra herramienta Tail es otra herramienta fundamental que lo que te permite es justo lo contrario de lo que te permite Head en lugar de extraerte la parte superior del archivo Head Tail lo que hace es extraerte la parte final del archivo de manera que si hacemos la misma manera hacemos un CAD CAD lo único que hace es imprimir o sacar por como te digo, por la salida estándar es decir, por el terminal te saca el contenido del archivo ¿vale? que esto no lo he dicho antes bueno, CAD el Quijote y ahora lo encadeno con Tail y como ves me saca el final del archivo la misma manera que antes si le digo menos uno pues me saca solamente una línea si le digo dos pues me saca dos si le digo tres me saca tres y de la misma manera que has visto antes si en lugar de esto le digo que me saque diez caracteres pues me saca diez y si le digo que me saque pues cien caracteres pues me saca cien y esta es otra de las opciones muy interesantes pero no solamente de esto vive el hombre y es que Tail es una herramienta súper interesante para utilizarla para continuar con los logs para ver los logs ¿no? a ver, por ejemplo var sería Tail perdona Tail menos F voy a ponerle menos cien F y ahora te explico el que var log y aquí es syslog ¿qué es lo que hace esta función que está empezando a sacar líneas? bueno, con la F lo que hace es seguir el archivo es decir en el caso de los logs es que normalmente tú vas escribiendo en el log todo lo que va sucediendo que pues si hay un error dependiendo del de ¿cómo te digo yo? del nivel de log que tengas puede ser que tengas un nivel único y exclusivamente de información o que tengas un nivel de error o que tengas un nivel de depuración en fin según el tipo de nivel que tengas en el log te va mostrando una información u otra aquí en cualquier caso con Tail menos F lo que haces es seguir de manera que cada vez que se escribe algo en el log tú lo puedes ver y esto es muy interesante sobre todo para hacer la depuración de un archivo para ver qué es lo que está sucediendo en ese archivo que estás ejecutando interesante ¿verdad? bueno aquí tienes la siguiente de las herramientas que te quería mostrar y que no te he dicho al principio es Short Short lo que hace es ordenarte las líneas en sentido ascendente descendente o como tú quieras por ejemplo si yo digo ahora mismo Short si acierto a ponerlo Short el quijote pues lo que va a hacer es imprimirme las líneas ordenadas ¿cómo de ordenadas? fíjate bien mira si ahora hago esto Cat Orden no desorden punto txt y ahora te explico exactamente qué es esto voy a poner aquí números al azar 6 8 3 vale si ahora yo hago un Cat desorden me va a imprimir como está ¿qué es lo que puedo hacer yo? pues fácilmente Short desorden y me los imprime ordenados evidentemente ordenados por letras o sea ordenados por caracteres primero va el 1 luego va el 2 y ahí lo que pasa que está el 25 bueno es un pequeño detalle que hay que tener ¿qué más cosas puedes hacer? con Short menos h amigo fíjate que aquí sí que te lo está ordenando porque la h lo que significa es orden en el sentido humano y por eso te lo pone así que creo que con menos n a ver vamos a ver si con menos n efectivamente con menos n también te lo ordena porque lo hace de manera numérica otra opción que podemos hacer es Short menos n y menos r que lo que hace el r es en sentido inverso y otra cosa muy interesante que seguro que no has visto o a lo mejor sí es esto tú puedes poner todos los comandos uno detrás de otro sin que estén separados es decir menos n r de esta manera te lo va a ordenar de forma numérica como has visto anteriormente y en formato inverso interesante y una cosa que te iba a comentar esto es importante que lo tengas en cuenta porque o sea que tengas en cuenta el orden en que pones las opciones porque si alguna de las opciones lleva asociado algún valor por ejemplo que lo quieres guardar en un archivo ese debe ser el último de las de las claves que pongas es decir si por ejemplo lo de guardar un archivo fuera la letra f tendrías que poner por ejemplo sort sort menos n r f y ahora el nombre del archivo aquí me lo he inventado pero no sé si me ha explicado o sea que sort es una herramienta también muy pero que muy interesante otra de las herramientas que tienes que es también muy interesante es unic unic lo que hace es bueno dejar solamente las filas únicas en este caso de archivos ordenados quiero decir que tendrías que hacer lo siguiente sort y ahora voy a poner aquí menos n fíjate bien que ahí tenemos repetido el 3 si a esto lo encadenamos de nuevo utilizando pipe y con unic me ha quitado el 3 porque el 3 lo tengo dos veces otra herramienta muy interesante fíjate que con todos estos conjuntos de herramientas lo que puedes hacer es encadenar unos con otros para obtener el resultado que tú quieras simplemente se trata de conocer todos los todas las aplicaciones o todas las herramientas que tienes y encadenarlas de manera que te puedan servir para el propósito que estás buscando otra interesante herramienta que tienes es la posibilidad de traducir bueno traducir no sería la palabra lo que haces es por ejemplo es trasladar las letras a e i u el o perdón o o o o lo que haces es a eso 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 y eso y ahora el quijote y algo hecho mal a ver cat el quijote tr a o ahora sí ves si te fijas aquí donde pone y aunque ahí debería de poner y aunque y pone o aunque a ver e a e o o la misma operación más cosas hago a e i u o o o o ves rollozo la volvo o un polvo ves lo ha cambiado todas las letras por la o evidentemente fíjate que solamente ha cambiado las minúsculas las mayúsculas las ha dejado exactamente igual que estaban y luego la otra herramienta que te estaba contando y que he utilizado ya en varias ocasiones es cat cat lo que te permite es en principio encadenar dos archivos es decir si pongo voy a hacer una cosa cp voy a copiar el quijote en el quijote 2.txt vale y ahora los tengo copiados uno y el otro y ahora lo que voy a hacer es encadenar cat el quijote punto txt el quijote 2.txt y los voy a guardar en el super quijote punto txt cat el super quijote punto txt pues los tiene todos como sé que los tiene todos porque fíjate que el quijote mide 10.000 el otro mide 10.000 y este mide justo el doble sospechoso ¿no? otra función que a mí me gusta muchísimo de cat es la posibilidad de primero sacarte por pantalla lo que tú quieras desorden este ya lo hemos visto siguiente es te permite editar un archivo por ejemplo prueba fíjate editarlo no escribir en un archivo ahora yo puedo escribir esto es una prueba te permite además añadir en ese archivo cat prueba esta es otra prueba ves lo ha añadido estas dos cosas son realmente muy interesantes y esto seguro que lo vas a utilizar en más de una ocasión y luego la última de las herramientas que te quería contar es split bueno te quiero contar un par de herramientas más va no voy a ser tan roñoso la primera de las herramientas que te voy a contar es split split lo que te permite es dividir un archivo ¿cómo te permite dividirlo? pues tiene diferentes funciones para dividirlo pero así split menos b 100k el quijote .txt en salida por ponerle un nombre lo que ha sacado es los primeros 100 caracteres si yo hago cat salida a ver ah bueno no lo ha dividido perdona no te lo he explicado bien lo ha dividido en bloques en bloques fíjate salida la texta textb textc textb así lo ha dividido perfectamente y lo ha dividido todo en bloques el último bloque mide un poco más por el rollo de que no sea un poco menos porque hasta completarlo vaya si fíjate cat si ahora lo pongo aquí ¿veis? ahí está el final ls-la vamos a borrarlo para no tener tanta guardería aquí salida asterisco ls-la y perfecto salida y luego otra interesante opción que también vas a utilizar seguro 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 es una para contar las líneas que tiene un archivo por ejemplo cat el quijote .txt lo encadenas con wc-l te dice que tiene 2186 líneas si le pongo c te dice que tiene un millón de caracteres interesante son pequeñas operaciones pero hay muchas más hay muchísimas más herramientas que tienes a tu disposición por ejemplo tienes expand tienes un expand tienes paste tienes join tienes no sé por decirte algunas de las herramientas que tienes ahí disponibles te recomiendo encarecidamente que visites el capítulo número 8 del tutorial de atareado.es que se corresponde con el capítulo 9 de los vídeos justo el vídeo que estás viendo ahora pero pégale un vistazo y verás que está súper súper interesante y nada esto era lo que quería contarte en este episodio o en este capítulo del tutorial venga si tienes cualquier cosa me dices